El consenso mundial entre los científicos es que el mundo se está calentando debido a la actividad del hombre. Por eso, en París, en 2015, 195 países firmaron un acuerdo comprometiéndose a reducir la emisión de contaminantes que favorecen el calentamiento. Calentamiento al que hacen responsable de fenómenos climatológicos extremos, como sequías sin precedentes, huracanes nunca antes vistos, lluvias torrenciales. Hoy, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se sale de este acuerdo contra el cambio climático. Solo dos países, solo otros dos países no forman parte de este acuerdo. Nicaragua, porque consideró que no era lo suficientemente ambicioso, y Siria, que estaba inmerso en una guerra civil. Los Estados Unidos se esos Updates nos van a er CC por embargo de la incongë ENTRA P Jason Mayer. Los Estados Unidos se despedirán. Pero empezar a reenter storyline a la impetición de los los lugares. Umman tan altamente la negociación, durante varios años que fueran impuestos, y een un bu gitu tanto la pelota, ni de deducción, pues si se puede que bueno y si no nos acordamos o no llegamos a un acuerdo con el mundo pues también está bien las palabras del presidente de Estados Unidos